Muy buenas a todos, soy Steven Dyer y hoy os traigo un gameplay comentado porque quería hablar... Bueno, el gameplay es lo de menos, es un buscar y destruir, no es un marcador nada excesivo, simplemente es resaltar con el arma que voy, que es la LSAT, que realmente va super bien, a mi me parece que va genial, ya que los fusiles y mi conexión es bastante mala. Así que, me ayuda bastante tener un arma como esta, ya me veis por aquí, esperando que salieran por el fondo, nadie sale, pero bueno. Quería, traigo este vídeo y sobre todo quería hablar en este vídeo del canal, de cómo está funcionando todo. La verdad, sé que ahora mismo estoy subiendo solo Black Ops 2, estoy subiendo solo Black Ops 2 porque me es muy cómodo subir los vídeos de Black Ops 2 en temporada de exámenes, porque en nada empiezo exámenes, estoy muy estresado y entonces lo que hago es grabar un vídeo, comentarlo y sobre todo contarme mis expresiones y tal. La verdad es que tener la variedad en el canal me gustaría, continuar subiendo MacPixel y el plataforma en el gusto, pero cuando realmente me sienta con la energía renovada, la energía de estar tranquilo. Y para eso falta una semanilla, falta una semanilla en la cual supongo que solo subiré Black Ops 2 a no ser que hayan super buenas noticias, todo empiece a ir mucho mejor y pueda subir más tranquilamente otros vídeos que a lo mejor me gustaría más, darles un toque de humor. Y por eso prefiero subir estos vídeos de Black Ops 2 comentados, dando mis opiniones sobre las armas, aconsejando alguna cosa, aunque sobre todo me aconsejáis vosotros. Pero intentando siempre hacer algo interesante y que os guste, por lo tanto no voy a hacer un vídeo que no os haga reír de un juego que sobre el papel es humor. Por lo tanto, creo que de momento subiré Black Ops 2, quizás el viernes hago la variación o el miércoles, miércoles, viernes y martes la semana que viene haré alguna variación sobre Black Ops 2, pero de momento lo mantengo. Espero que lo entendáis, la verdad, me sabe muy mal, pero quiero hacer vídeos buenos, quiero hacer vídeos que valgan la pena y para mantener este vídeo diario tengo que ir haciendo todo esto. Y nada, pues eso, empiezo los exámenes el jueves, los acabo el martes, el martes por la tarde ya tendréis, supongo, un live de Black Ops 2 o directamente tendréis otro juego en el cual intentaré haceros reír, como siempre. Pero, pero bueno, yo creo que os gustará todo, os gustará todo lo que voy subiendo, al menos es mi opinión que estoy haciendo buenos vídeos, así que seguimos adelante. Y las partidas comentadas, como he dicho, sería el tercer punto, aparte de todo esto. Las partidas comentadas, la verdad, me gusta mucho hacerlo, ya que así puedo expresar mi opinión, ya jugando en caliente me cuesta muchísimo. Expresarme, estoy tan metido en el juego como pasó en la partida anterior, que tenía momentos de concentración que estaba 20 segundos sin decir nada, concentrado. Y la verdad, pues, me gusta explicar, me gusta hablar y estos vídeos me van súper bien para dar mis opiniones y sobre todo en general. Mañana, por ejemplo, creo que si será mañana, voy a hacer un vídeo sobre lo que ha sido Black Ops 2 en una semana, así que ya podéis ir preparándolos para ir imaginando mis opiniones. Yo creo que han cambiado desde el primer vídeo, pero bueno, a ver qué tal. Y, ¿y qué más? Pues, un poco comentando el vídeo. El vídeo es simplemente una muestra de, de, digamos, no una moraleja, pero sí algo parecido como... En buscar y destruir todo el mundo va silencioso, todo el mundo va con cuidado y digo yo, vale, yo voy con cuidado. Pero, ¿qué llevo por asma? Llevo una ametralladora sin silenciador y con 100 balas por cargador. ¿Qué pasa? Pues, pues, mira, me ha hecho gracia ponérmela y digo, mira, me voy a sacar algo así. Y la partida, nada, es un 6-2, es una tontería, pero quedo primero de la partida con esta ametralladora. Es, es curioso realmente, aquí me he venido arriba porque quería hacer alguna baja más, pero bueno, me han matado. Y nada, pues, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo sobre todo porque sé que es un típico vídeo tostón y os agradezco que lo aguantéis. Y ya os digo que el gameplay era solo de fondo, para entretener, no es nada del otro mundo. Yo nunca subiré partidas del otro mundo, muy excepcionalmente. Soy, me considero buen jugador, pero no estoy teniendo mucha suerte en el Black Ops 2. Y la verdad, pues, de momento estoy sin partidas realmente espectaculares. Y, bueno, pues nada, pues, ya me dejáis en los comentarios qué pensáis, que queréis para el canal variedades, decirme juegos, cosas. Qué queréis que suba y, bueno, pues nada, lives, qué preferís, lives, comentarios, lo que queráis, ¿vale? Y, bueno, dejadme, bueno, dadle a like si os ha gustado, dejad en los comentarios lo que queráis y nos vemos en la próxima. Chao.